qué pasa por los que estamos de vuelta con ayon está mucho para hacer me acompaña su nave que y su que para los amigos que tanto me está siempre restando pues ha ofrecido ayudarme en alma me va a mentorear con su spirit master de la versión de 5 estamos benitra ellos y vemos a alma aquí ya está hablando con un poquito así que vamos a ver si además vamos a ver si tanto que presume de que esta media es verdad la cual me cogió todo no mira no me cogió a esta así vamos a ver más que nada por la cual esa y eso no me voy a poner el cross de experiencia porque una gilipollas catálogo aquí tampoco sé si tengo creo de experiencia y si no lo tomaré el truquillo del amendruquillo yeah así que vamos al lío que me mío sí porque tengo cual dice que si lo manda todo digo que sí porque tengo cual uy coño ahí va yo no me puedo eh me he puesto por cierto vale ahí toma toma ahí madono mío madono mío me ha dormido bueno me entra que mate joder pues es que madono mío eh me ha echado una buena dormidera mi experiencia no está mal lo que pillo no está mal lo que pillo no está nada mal lo que pillo pero me ha enviado mucho más sí pero bueno perdón que me he resfriado me ha dado un achú como dice mi sobrino un achú está aquí el tío no no está va para arriba tengo que buscar al que tiene la llave para ir a matar a princesa la princesa me recuerda cuando el lineaje estaba princesa que era la hija de no me acuerdo como se llamaba de que estaba en la torre grande de Insulation no me acuerdo como era la me ha flipado que por aquí se le va la olla se le va la olla ¿qué dice? ah que ha sido el bicho que ha hablado digo coño que ha sido el bicho que ha hablado encima ha hablado un idioma raro yo creo que eso si lo tengo te lo pongo en el traducto de Amodian uy me dice lo que es pues si puedo poner sobra ahí oh uy ya se acabó la del agua bien bien perfecto ya solo mata para ir abriendo pas ya me he cogido la cual ya me he cogido la diamo otra de sangre así que la diamo otra de sangre de de los undeat de los no muertos toma 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 que te pica yo creo que aquí está casi lo mismo con espada o con espadón y es raro que bueno que bueno el cabrón que se ha puesto oscuro que se ha puesto oscuro gracias amores podes poder pero no tanto vale 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 vamos para adentro vamos para adelante la verdad que el templario mola sinceramente si se ha manejado muy bien el templario puede o puede no yo estoy buscando mi clase perfecta para ser pvp para el templario pvp que diga bien a ser pvp y que yo sepa que voy a reventar claro le pide el manejo el templario puede que sea una buena opción para ser pvp porque con un buen equipo con un equipo medio bien pues sabiendo manejar puede ser mucha pupa me lo pide metto Zorrele de Beritra Calla La pregunta es que a qué nivel está Zorrele Pues está a cero palatero Vamos No le he podido levear aún Así que fíjate cómo está Zorrele A ver, Zorrele está hecha Pero no leveada Vamos ya Vale Me han dado Oh, me parece que hay coñerieta hasta el 50 Esta no era Para que no me la pueda poner Lo cual es una putada Pero bueno, ya tengo 50 Ya va por Lanoc Ya a por Lanoc Ya a por Lanoc 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 Hay un gal ese bueno Que no deja El ojo rojo Tresur Tresur Vale Tresur K Perfetto Ay que me ha visto el palo No creo Oye, es la primera vez que me sale esa Es la primera vez que veo esa mierda, eh Esa skill De que me he hecho el escudo y pego el tite Pa' abajo Y vamos para adelante La verdad que además se hace rápido Ya damos un 13 minutos Y además se hace rápido Sinceramente Voy a meter turbo Máquina para que no quede muy atrás Tengo la música ya De alma La de aquí abajo Tan escuchada Que me es ya rayante Verdad, que vengan por mí Que no me acordaba yo de eso Y para que polla me he hecho esto Bueno, pues ya estamos aquí Y a por Lanoc Vamos a que no joda No Ok, mujer Hombre, ok Oh, no voy a cuánto usarlo Qué capullo Oh, no voy a cuánto usarlo Pero no voy a cuánto usarlo Qué capullo No voy a cuánto usarlo Toma ya Tengo para revivir No Ah, pero es la gata guay No tengo la avería Ay, capullo Bueno, vamos a ver que no he soltado Y a entregar quest, que es lo que importa Entregar quest y a ver que no he soltado Vamos a entregar quest Claro Claro Ojo Se entrega Se va a coger Se va a coger Se va a coger Y a ver Me ha dado Un coin chest Muy buen premio Pero si me tiene que haber dado la otra Porque me ha dado el de El de El de Magibu Fuck Sí Me ha dado el de El de Magibu Pero aquí tengo este Y este El Lonely El Lonely Bueno Ya os dije que esta joyería Equivalen a la de A la de Abyss Pero sin se puede Sabéis Está valen a la de Abyss Pero sin se puede Vamos a entrar a otra Otra rondita Y a ver que pillamos ahora A ver si hay más suerte Lo malo también es que A tal level 50 No te ponen aquí para Esto lo cual Es una pequeña jodienda Pero bueno Es lo que hay Cosa mía Me quita mucha vida No me contó este Qué raro Qué raro Ahora Pues sí Si os dais cuenta Con el Con el Curute Me hace mucho daño Tiene bastante Skid Tengo aquí Bueno No te voy a ponerme Para Paquita más La verdad Gatar aquí Mierda Tetería ¿El qué? Es que no sabía Eta Bueno Eta Eta ¿Qué? Tetería que la quita La de La de Y me ponga Una Para curarme Sabéis en cuanto pueda, el equipo no es muy bueno la verdad pero me gusta probarlo y ya el punto sería poder pillarme un equipo avi pero que para pillar punto avi, pillar punto avi en low level es chungo 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 eh, y más ahora ah ah ¡Ah, vale! ¡Eh! Una apadita Vamos adelante Vamos adelante ¿Qué hace? No sé si Algunos habéis preguntado ¿Por qué a veces cuando estoy con un carrero Me muevo mucho así Y es porque haces más daño Haces más daño Al moverte haces más daño Ya va por ahí Bueno ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¿Y tú qué hacía? ¡Eh! ¡Freedom! ¡Eres inmune a la caída de 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 la caída! ¡Ah! ¡Ahí no! a mocho sirvan quarter la habré victoria seguramente a ver si cae algo interesante a ver qué suerte esta dime así la misión a la misión no, es en la otra parte un cáliz ¿dónde? ¿cómo que no? yo estoy inquietando a misión pero aquí no, eh bueno, lo que más falta coger ha sido antes de la otra en la sala del tesoro sí más falta coger una cosa pero bueno no importa me van a reventar el culo y no es cuestión y no es cuestión de que me arrepienten que en el culo ahí, venga venga y no es cuestión no es cuestión Joder, ahora No tengo la puta ¿No puedo poner esto al Phil Speedy? No A ti sí A ti sí A ti sí Mejor espada y escudo Ahí Dice que no tengo espacio A ver, a ti como hago espacio yo aquí rapidito A ver Joder No tengo algo nada más Serán cabrones No tengo unos ataques Sí, tengo unos ataques, sí, pero Pero voy a darme otra cosa Digo yo, ¿no? Bueno, pues vamos a pedir ya aquí el directo Oh, el directo, como estoy, perdón El directo El vídeo es gracias a Keisuke Aquí alias Tsunade por haberme ayudado No, ya no Ya no, que ya había acabado esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No da igual Que no sé dónde está Gracias, eh, por haberme echado la mano en arma Eh, bueno Subió un poquito, sí No está mal Y he conseguido algunos cartos que van a venir bien Para el V50 Si más te ha sido todo Gracias por haber estado Por haber visto el vídeo Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Pues de Aion o de otra cosa No, no No, no Tsunade O Keisuke Keisuke o Tsunade No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!